Me cago en lo Nah, uso cheat, chavales Uso cheat, claramente Sí, hemos hecho filita de armas ¿No, chavales? Y no intercambias barriles Diesel por HQ, así te pillan Mejor las tarjetas y el T Puro 4 barriles de diesel por 15 de HQ Me cago en tu Que no te lo compro por lo estafador Que eres, ¿sabes? Prefiero cogerme El pico y picarme 25 piedras de metal para sacar el HQ Antes que darte a ti los 4 barriles Prefiero despaunear los barriles al suelo Hijo de 4 barriles por 15 de HQ El trozo de mi Hay mucho farmeo, ¿eh? Por aquí No me sale el búnker con 13 Eran 13 o 15, yo lo hago con 15, Urti Un chico dijo que aquí lo hacía Con 13, viene aquí, ¿eh? Estás limpiando esto O puede ser arriba Ahí va, ¿eh? Hay gente, ¿eh? Venga, ya, bro Creo que se han ido O están aquí Me cago en la o... ¿Qué susto me has dado? ¿Qué cuida hace aquí el...? Chicos, ¿a quién no le gusta abrir cajas? Ahora puedes formar equipo en las batallas de caja con tus amigos Y si te quedas tieso Puedes utilizar la función de préstamo para pedir dinero prestado sobre la marcha y conseguir mejores batallas Acaban de lanzar una emoción ante ruleta que hace saltar fichas con enormes multiplicadores Y no solo eso Sin duda, a lo mejor de la página es el upgrade Tienen un amplio stock de skins para upgradear Poco a poco irás subiendo de rango y podrás desbloquear cajas locas a diario con enormes premios Además, tienen un bajonga semanal de 2.000 pavos que recompensan a los jugadores más activos Y lo mejor viene ahora Puedes usar mi código Volcano para activar el Rakeback y recibir 2 pavos Y poder abrir 3 cajas gratis Muchas gracias a Rusty Loot por esponsorizar este vídeo Me cago en los mu... Nah, uso cheat, chavales Uso cheat, claramente Uso cheat Ujú, ujú Oye, no hemos hecho el metro Es que me ha extrañado mucho ver ese bot Por eso he dudado mucho Porque digo... Espera, espera ¿Qué cojones hace ese bot ahí? Es que no tiene sentido que haya un bot ahí Es que cero sentido Por eso me ha activado el signo de interrogación, ¿sabes? Empezamos de puta madre el día Vamos a ver si conseguimos salir de aquí Hay que sacar tarjetas El mini estaría bien Vivimos cerca, pero para tenerlo Para tenerlo por si queremos ir a una Petro Grande O cualquier historieta Vale, vamos Este está muerto con delay No me he fijado en cuánta tela tenemos, la verdad Tenemos mucha tela, chavales Yo es que tú vaqueabas Sí, hay que vaquear Pero yo me estoy haciendo el metro Para conseguir tarjetas Para comprar un té puro de farmeo Para... ¿sabes? Me he bajado al metro He matado a dos Iban llenísimos Y venimos a Loupo A comprar tarjetas Reciclar Llevarnos un mini Encima los dos Pero... Escucha Lo... Más camperillos Te puede echar a la cara, ¿eh? No ¡Vamos! 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 ¡Vamos, chico! ¡Vamos! 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 ¡Joder, bro! ¿Cómo está el p*** Tu cuerpo, tío? ¡Uh! Zona segura, ¿eh? ¡Uh! ¡Así hay que celebrarlo Si llegas aquí, coño! ¡Así hay que celebrarlo! ¡Macarena! ¡Dios santo! ¡Qué locura, tío! ¿Cómo está el cerebro, tío? Sí, ¿eh? Hemos hecho filita de armas, ¿no, chavales? Casi Ah, no, pues sí Mira, con la P2 Vamos a reciclar, chicos A ver si nos viene Y nos quitan el mini Vale Perfecto ¡Tía! He reciclado todos los Gears, ¿verdad? Y mira que no tengo No vea, tío Esto parece una urbanización de lujo, ¿eh? ¿Que no me puedo bajar? Perfecto ¡Hostia! ¡Eh! ¡Hostia! No pierde Es verdad Estoy bien muerto Incluso Espérate Que me meto en un shelter, ¿eh? Por lo que están tardando Y me hago hasta la caja Y me hago hasta la caja No veas si tarda, ¿no? Esto es mejorarse, ¿no? Esto es mejor confusing Así que Buen Esto es mejor Esto es mejor ¡Suscríbete! 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 La última bala, ¡qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Ésto es magia! ¡Venga! ¿Dónde está la pedo, Dios mío? No he podido salvar toda la madera Porque he gastado ahí mucha Pero bueno Tenemos una barca enfrente de casa Perfecto Aquí se juega Y si nosotros lo hacemos fácil Ojo la Petro Vámonos para allá de una Y yo ya me voy Es que me va a subir gente, tío Cójete con el buzo Ahí te viene Hay un mini también Si te ves capaz Y ahí barca, tío He matado uno Te he matado Dime que lo ha matado el bot, por favor ¡Lo ha matado el bot! ¡Pago! Dios, es que le he pegado What? No sabes lo que le he pegado a ese Lo he dejado con nube Y le han puseado a mis coleguitas los bots Como ya no siempre El de la escalera que tenía Empi Este, madre mía Vente sin equipo, Paco Sin arma y sin nada Tarde Estoy a mitad de camino con un semi Tampoco Vale Hay aquí un full chapita Es que le ha caído una Pero espectacular El buen bot actuando Mira y tarjetas también De loco Ahora te va a pegar tú una vacadita con esto Sí, va que haré y te traer unos filones Que están vallados, perro Aquí tiene que salir comida Ya está con la cachimba liado ¿Me escuchas? Joder ¿Qué te crees que iba a hacer mientras que 95 personas, no? No, desde luego Me viene un globo, eh Yo voy llegando Mira mi ubicación Aquí a mitad Ya estoy fuera de los cuadrantes Han aterrizado ya, eh Me viene un buzo, eres tú, ¿no? No Yo estoy aquí al lado Pero todavía no he llegado Te doy info, eh No, no Tú sube y cógete el cuerpo ese Que está muy lleno Tienes que subir rápido Porque tienes un buzo, ¿vale? Me viene un mini también Muy tocado a uno ¿Eres tú ese? No Venga, vía libre Sube para arriba de una El mini se va Ese eres tú, ¿no? Sí, el buzo que está aquí abajo soy yo Vale Yo se manda la cabecilla por aquí Tú vete, luteate a esos Te voy a dar cosas para que te lleves Luteate a este Hay otro buzo, ¿vale? Hay otro buzo Toma, toma Cógete esto Cógete esa empy Y tú Píllate eso Llévate todas las tarjetas ¿Quieres que me lleve algo? Tú vuelve Pues se ha tirado el otro al agua Vale, tengo un submarino aquí Lo acabo de ver Soy yo debajo del H No te asustes y me vaya a matar Vale, Paco Quédate en L1 cubriendo, ¿vale? Te subo, te dejo las tarjetas y bajo yo al pick Sí, te voy a dar yo cositas Vete ahí a tu hardware ¡Ha subido uno! Muerto Comida Cuárdate eso Me quedo yo los compos porque yo voy a estar dando vueltas Cuárdate las tarjetas Vale Cámara Componente He activado, Pacillo Arriba ya está limpio, ¿vale? Perfecto Vale Balita Silencer Al agua Tienen buzo, ¿eh? Pero hay uno full dead Los dos muertos, ¿vale? Muy buena caja ¿Qué ha salido? En dos cascos de HQ Ahora se escucha mejor, ¿no? Pues está la supresión esa Sí, se escucha mejor Yo estoy ya llegando a la Petro Para mirar los cuerpos Ahora doy una vuelta Para ver si me vale Perfecto Cómo he dominado el arte del globo, ¿eh? Chavales Más en la puerta No lo puedo dejar Hemos sacado buena shit de ahí, ¿eh? Muy buena, además A razón de qué, Blue Daisy A razón de qué, mi niña 50 putísimas Sub ahí de regalo Dios mío Un fuerte corazoncito En el chat Para la buena de la Blue Daisy O sea, gracias Guapetona Por el apoyo, ¿eh? La segunda Lesها Los Los